A continuación vamos a hablar del futuro, de Gabi, de Serginho Dest, de los contactos del Barcelona con un crack de la Premier y con otro crack francés que es una de las gangas del mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que a pesar de estar demorándose mucho la renovación de Gabi, hay tranquilidad en Can Barça. Puede que las negociaciones para que Gabi renueve con el Barcelona se renueven la semana que viene. Después de salir a la luz que ya hace un tiempo que no hay acercamientos entre el club y el futbolista y sus representantes, el diario Sports indica que no hay nervios en la ciudad condal donde simplemente están tratando el asunto con calma. Los mandamases del club aún no se han sentado con el centrocampista para hablar de cifras concretas, es decir, de años por los que ampliaría o de su salario, pero de ello no quiere decir que la relación entre las partes haya empeorado ni nada en ese sentido. La entidad es consciente de que el canterano es una pieza clave de presente y de futuro. La vinculación actual del culé termina en junio del 2023, con que hay margen de sobra para que se comprometa por más temporadas con el equipo, en el que ha dado el gran paso adelante hacia el fútbol profesional. Aún así, conviene cerrar pronto un consenso que aleja posibles pretendientes de cara a este verano. Entre tanto, Gabi sigue centrado en su día a día como futbolista del Barcelona, y por tanto pupilo de Xavi Hernández en el presente curso. Ha salido al campo ya en 33 ocasiones, 26 de ellas como titular, estuvo en la goleada contra Osasuna por un 4-0 y también en los duelos de liga frente al Eche o el Athletic. Sí que se perdió la idea de Europa League contra el Galatasaray, por sanción. Vamos a hablar ahora de los contactos que hay entre el FC Barcelona y el entorno de Marcus Rashford. El Barcelona tantea numerosas opciones de cara a verano, sabe de la dificultad que entraña hacerse con Erling Haaland, por lo que busca propuestas más económicas. Uno de los nombres que se baraja es el de Marcus Rashford. Sport indicó que el Barcelona está interesado en el futbolista, y Manchester Revening News de que ya ha contactado con su entorno. El objetivo de este acercamiento es saber si Rashford está dispuesto a abandonar al Manchester United, el delantero ha jugado toda la vida en el Old Trafford. Eso sí, el Barcelona no es el único club que ha llamado al entorno de Rashford, aseguró la fuente citada que desde que se plantee su futuro lejos del United ha recibido otras proposiciones. Una de ellas es la de Liverpool, sin embargo, el hecho de ser un rival directo del Manchester United en la Premier League ha hecho que el delantero haya descartado esa opción. Así pues, comienza la carrera por un futbolista que desde la llegada de Ragnin especialmente, ha perdido el protagonismo en los esquemas de los Red Devils. Vamos a hablar ahora del interés de tres clubes en llevarse a Serginho Dest este próximo verano. Serginho Dest será titular el jueves en Estambul en uno de los partidos más importantes de la temporada para el FC Barcelona. Xavi Hernández ha apostado por el estadounidense en la Europa League y de momento el lateral le ha respondido con actuaciones notables, principalmente en la vuelta al playoff en Italia ante el Napoli. Precisamente, el equipo partenopeo es uno de los pretendientes del lateral para la próxima temporada, en la cual su continuidad no está asegurada. Este miércoles, la web calciomercato.com adelantó el interés de los napolitanos Endes, quien llegaría para reforzar el lateral derecho ante la posible salida de Giovanni Di Lorenzo al Atlético del Madrid. Serginho tuvo un 90% de acierto en pases y 7 duelos ganados, además de un par de regates y dos faltas provocadas en el Diego Armando Maradona durante el 2-4 del conjunto blaugrana ante los dirigidos por Luciano Spalletti. El técnico italiano respaldaría su llegada, la cual podría gestarse a través de un préstamo. Otro de los pretendientes en Italia está en la capital. José Mourinho ya busca refuerzos para la 2022-2023 en la Roma, y el jugador de 21 años es uno de sus objetivos. La defensa ha sido el punto débil de la Loba en esta temporada, y el portugués intentará reforzar su saga comenzando por las bandas. La versatilidad de Des es uno de los principales atributos, ya que puede jugar también como carrilero, una característica que Mourinho intentaría explotar tal y como lo hizo con Marcelo en su paso por el Real Madrid. Sergi no tiene contrato hasta junio de 2025 y una cláusula prohibitiva de 400 millones de euros. El Barça pagó 21 millones más 5 en variables por él en el 2019 al Ajax. Ahora, los culés pretenden fichar a otro lateral derecho del conjunto tulipán, No Sir Masraoui, esta vez a coste cero, un fichaje que podría propiciar la salida de Des si Dani Alves termina renovando por un año más. La directiva blaugrana aceptaría una sesión con opción de compra obligatoria o, en su defecto, una oferta cercana a los 20 millones por el estadounidense, cuyo objetivo es seguir jugando tantos partidos como sea posible para mantener su lugar en la convocatoria de los Estados Unidos al Mundial de Qatar 2022. Otro de los clubes que siguen de cerca al lateral es el Bayern de Munich. Según el portal Sport1, los bávaros tienen como objetivo fichar un lateral derecho en verano y si los culés finalmente fichan a Masraoui, irán tras Des. El Bayern también quiere al marroquí, pero son conscientes de que el Barça lleva la delantera en las negociaciones. De aquí al final de temporada, el objetivo de Sergino es seguir rindiendo cada vez que Xavi le necesite. De ahí la importancia de seguir con vida en la Europa League para el estadounidense. Vamos a hablar ahora del interés del Barcelona en una de las gangas del mercado de fichajes del próximo verano. La delantera azulgrana es una de las zonas que el Barcelona quiere reforzar al final de temporada. El objetivo principal de Sterling Haaland, pero el elevado coste de su operación, sumado a la situación financiera del club, podría impedir que la transacción se haga efectiva en los próximos meses. Joan Laporta ha sido claro en sus últimas declaraciones en donde ha enfriado la llegada del noruego. Entiendo que la gente está ilusionada, pero hay incorporaciones que son muy difíciles, afirmaba el presidente. Es por ello que la directiva está pensando en varios delanteros que podrían funcionar dentro del esquema de Xavi Hernández. Y según la información de Lady Sports, una de esas piezas sería Alexandre Lacazette, el atacante de Arsenal inglés. Desde Francia apuntan que el Barça le tendrá bien posicionado y estaría trabajando en conseguir ficharle en verano a coste cero. Ya que termina su vínculo con los Gunners en junio y el conjunto londinense no tiene planeado renovarle. Dicho movimiento reuniría al 9 con Pierre-Emerick Aboumeyan, su ex compañero dentro del vestuario del Emirates Stadium. Sin embargo, el portal Galo agrega que para que su traspaso pueda ser efectivo, deberá haber salidas dentro del primer equipo blaugrana. Más específicamente la de Memphis Depay, quien ya ha estado en la silla caliente durante el mercado invernal y que ahora podría volver a estar a la venta durante verano. De momento no ha existido ninguna información oficial que desvele el interés real de Lacazette de abandonar Inglaterra. No obstante, lo cierto es que Miquel Arteta no estaría dispuesto a retenerle, por lo que su despegue está más que seguro a final de campaña. Ahora, el FC Barcelona podría mover ficha para conseguir sus servicios, aunque estaría cerca de ser una prioridad para la directiva culé. Y ya para acabar, vamos con una maravillosa noticia de Xavi Hernández. Vicente del Bosque, ex seleccionador español y ex jugador del Real Madrid, declaró este jueves que a Xavi Hernández lo ve bien en su nueva faceta como entrenador del Barcelona. Y subrayó la vocación que siempre mostró para iniciar una carrera en los banquillos al retirarse como jugador. Del Bosque, seleccionador español entre 2008 y 2016, coincidió con Xavi Hernández el incombinado nacional con el que logró una Eurocopa y un Mundial. A Xavi lo veo bien, la experiencia que ha adquirido años atrás la está plasmando como entrenador, tiene experiencia, conocimiento y lo hará bien. Además, siempre demostró interés en ser entrenador, tenía vocación. Dijo del Bosque que acudió al desafío Naxex, un torneo de padel entre ex jugadores del Real Madrid y Barcelona, antes del clásico ligero que disputará en la próxima jornada. No sé quién ganará el partido, lo que me cuesta decir es que no tiene aspiraciones de ganar la liga al Barcelona. Real Madrid y Sevilla son los que tienen más opciones, pero en el fútbol hay que tener mucha cautela, confesó. Lo que sí creo que es una alegría es el rendimiento de los equipos españoles en Europa. Es una alegría porque el fútbol español ha tenido muchos años de mucha hegemonía y demuestra que sigue ahí arriba. Tenemos clubes muy fuertes y se está demostrando, concluyó. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!